En redes sociales circula un video del momento en el que un hombre persigue a un sujeto que presuntamente intentó privar de la libertad a una niña en Irapuato, en Guanajuato. Vea estas imágenes del señor sale corriendo de una casa, esto es una colonia de Ignacio Allende, escuchó los gritos de esa pequeñita que estaba ahí y cuando se da cuenta es cuando en el camino arroja un objeto y lo lanza, una imagen que veíamos hace unos instantes. El objeto se lo arroja al presunto secuestrador que estaba a bordo de un vehículo y que escapó. Finalmente una mujer corre para consolar a esta niña.